Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo capítulo acá de miércoles de televisores en Maxina 4K. Mis queridos muchachos, el capítulo de hoy yo sé que va a ser un poquito controversial, sé que me voy a ganar un montón de a lo mejor de improperios y cosas así en comentarios, pero me parece que tengo que tocarlo. Me han preguntado muchas veces por TCL, por la marca TCL, por modelos TCL, algunos mensajes me han dicho, Maxina ¿por qué no analizas la serie 8, el TCL C8? La verdad que nosotros nos preguntaron tanto eso que teníamos agendado hacerlo, teníamos luego del ICEN-CH8G, que ya está en manos de un patrón, dijimos ya en patrón, ya muchachos nos vamos ahora entonces por la TCL C8 y nuevamente ahí si algún patrón la quiere, después nos avisa y se la lleva, etc. Pero ¿qué pasó? Tuve un patrón que se la compró antes, se la compró en una oferta que hubo en Walmart Líder en Chile y de repente me dice, ojo Maxina ¿sabes que este televisor no tiene nada que ver con la serie 8? Porque él la compró pensando que era la serie 8. La serie 8 es la serie norteamericana, a ver, TCL hay un tema que quiero explicar de inmediato, TCL es absolutamente distinto a lo que se vende en países desarrollados, a lo que nos llega a nosotros. Es totalmente distinto, son modelos de televisores distintos, la calidad no tiene nada que ver. Este televisor C8 que se nos está vendiendo a nosotros como gama alta y no vi que ellos publicaran serie 8. Ojo, he visto gente que lo llama así, pero no estoy diciendo que TCL lo publicó así, no tiene nada que ver con la serie 8 original. Entonces uno de los principales problemas que yo tengo con TCL es la falta de claridad y el mal manejo que tienen de la marca en el exterior. El manejo que tienen en Estados Unidos es increíble. Miren, démonos una vuelta, vamos a visitar ahora esta página que es la página de TCL en Estados Unidos y podemos ver inmediatamente entrando que ellos están anunciando la serie 8 y podemos ver que la serie 8 tiene un precio que ni siquiera se acerca a lo que acá están pidiendo por la C8. Podemos ver el modelo de 65 pulgadas a 2.000 dólares y el de 75 a 3.000 dólares. ¿Por qué esos precios? Veamos qué es lo que tiene. Bueno, veamos, tiremonos, a ver, veamos esto que ya está la presentación completa. La gracia que tiene la serie 8 es que combina todo lo que es el 4K HDR y la tecnología QLED con, por ejemplo, el primer televisor con una tecnología que a mí me encanta, que es Mini LED. ¿Qué es lo que es el Mini LED? A diferencia del Full Array, yo diría que es muy parecida a la tecnología en el papel al Full Array, pero nos llena de pequeños y pequeños LEDs, más pequeños que un Full Array normal detrás de la pantalla, lo que hace y logra que el contraste, los brillos, etcétera, todo funcione de mucho mejor manera y poder tener más profundidad. En teoría debería verse mejor que, por ejemplo, un televisor Full Array. Es tremendo, tremendo avance y yo lo aplaudo. Yo quiero que entiendan, yo no tengo nada en contra de TCL. Si yo pudiera acceder a este televisor, créanme, lo haría. Es una locura de televisor. Podemos ver que es un televisor que tiene tecnología Quantum Dot, es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos, posee Quantum Contrast, que es contraste elevado, bueno, 4K obviamente, tecnología AI, bueno, la engine AIPQ, que es como la inteligencia artificial que tiene TCL, que en el fondo hace que todo ahí vaya saliendo de la mejor forma, el HDR pero de ellos, el Quantum Contrast, pero yo diría que lo más importante acá es esto, los mini LEDs. El tema del mini LEDs es sumamente importante. Fíjense que en esta pantalla tenemos más de 25.000 mini LEDs de la mayor, mayor calidad. Claro, entonces imagínate, la calidad sencillamente es de lujo. El televisor es compatible con Dolby Vision y ahí está, por supuesto, la engine, el procesador AIPQ, que es, yo dije inteligencia artificial, nada que ver, es el procesador, que la verdad que funciona impecable, por lo que sabemos. Y bueno, eso sí, en Estados Unidos funciona con el sistema operativo Roku, los de acá funcionan con Android TV, que para mucha gente lo prefiere mucho más. Pero en el fondo, en el televisor mismo, por ejemplo, este es Ready to Play, es el televisor oficial de Call of Duty, es un televisor que puedes ver que tiene cosas bien claras. Panel Quantum Dot, tiene sistema de retroiluminación mini LED, que para mí es lo más importante, porque es un televisor que te va a brillar como loco, y es un televisor que es compatible con Dolby Vision, Dolby Atmos, etc. El precio ya lo vimos, 2.000 dólares, o sea, si entramos a eso, vamos a ver que efectivamente, ahí está, mini LED, lo primero que se destaca, White Color, Dolby Vision HDR, Dolby Atmos, la verdad que otra de las gracias que tiene es que es compatible con HDR10+, aparte de Dolby Vision, tengo entendido, entonces sería un televisor sumamente completo. Claro, ¿cómo no voy a recomendar este televisor? Esta es la serie 8. Es más, la serie 6, por ejemplo, de TCL en Estados Unidos, es igual de excelente, y es un televisor que viene también con mini LED, viene con todo, y esto es serie 6, incluso certificado por THX. ¿Cómo saber cuál es la real serie 8 y la real serie 6? Para que por favor no se confundan con modelos que no lo son, la serie 8 tiene la nomenclatura Q825, Q825 en ambos de sus modelos, 65 a 75 pulgadas. La serie 6 es R635, está de 55 a 75 pulgadas. En este caso, por ejemplo, yo te recomiendo increíblemente a este televisor. Es un televisor de 55 pulgadas que te sale menos de 700 dólares y tienes tecnología mini LED que de verdad que es muy muy buena. Tienes Dolby Vision, tienes Dolby Atmos, tienes todo ese tipo de cosas. La verdad que te va a andar, pero perfecto. Viene certificado por THQ, ahí puedes ver todo, todo bien ordenadito. Así es como tú presentas una página web, así es como tú presentas tus productos para que el consumidor no tenga que hacer el trabajo de averiguar qué diablos es lo que le están vendiendo. Si TCL fuera esto, hasta donde yo voy, hasta acá, para mí sería una de las marcas más recomendadas por el canal. Mi problema es que yo no vivo en Estados Unidos, ni recomiendo para el público norteamericano. Yo recomiendo para el público latinoamericano y TCL en Latinoamérica no tiene nada que ver con esto. De partida, a ver, espérense que quiero buscar a dónde dejé, a dónde dejé, a dónde dejé. Ya, TCL en Latinoamérica tiene páginas que son como las que les voy a mostrar ahora. Ya acá estamos en TCL de mi país. La verdad que no es por criticar ni nada, pero vemos ahí ya, con ProLine, serie S6500. Ya acá como que te marea un poco porque serie S6500. ¿Te está dando a entender que es serie 6? No, no te dice que es serie 6, pero mucha gente no sabe eso y piensa que es serie 6. ¿Microdimming será lo mismo que el Mini-LED? No, no tiene nada que ver, no te confundas. Microdimming es algo súper básico, no tiene nada que ver con la tecnología de hardware, que es el Mini-LED. Así que tampoco confundirse. ¿Se entiende, no? Entonces, no me gusta mucho eso, que la encuentro poco clara. Si nos vamos a ver televisores, vamos a ver que las líneas acá estén divididas con nombres ya para Latinoamérica. La línea pasión, la línea día, la línea inteligente y la línea ciudad. Esas son las que están para nosotros. Y podemos ver que los televisores tienen nomenclatura distinta. P6, P3, P6 acá, C6. ¿Cómo diablos entonces buscar los que yo quiero, esos que encontré que eran maravillosos y todo? Acá no se puede. Nos vamos a la CityLine, veremos si encontramos el C8, que es el que han preguntado ustedes. Ya, no lo encuentro, pero vamos a ir al C6, por ejemplo. Si vemos cómo está descrito acá, podemos ver, disfruta de tu nuevo televisor con Android TV, búsqueda de Herman Alcán, la combinación perfecta. Chao. No nos interesa avisarle mucho al consumidor del detalle, la parte técnica seguramente no debe fijarse en eso. Acá podemos ver que dicen que es un televisor, perdona, ahí sí. Con Android TV, excelente dedo para arriba, Google Assistant, excelente, Bluetooth, excelente, Netflix, ok, todos tienen Netflix, YouTube, todos tienen YouTube. Herman Alcán, gracias, pero la verdad que, no sé, yo siempre he visto que el sonido en televisor no es mucho lo que hay que esperar. Ya, pero ¿a dónde está lo importante? W edición, HDR, nada. Se termina. Fin, nada. No hay característica. Aprieto característica. No hay característica. Me voy a especificaciones. ¿Qué me dice acá? En este pedazo. Es un televisor con Android TV, perfecto, Chromecast, Wi-Fi, 3 HDMI, puertos, conexión, brillo, contraste 5000 a 1, tiempo de respuesta bajísimo, muy bueno, tasa de refresco nativa 60, bien, decodificación HDR10. No se habla de Dolby Vision, no se habla de Dolby Atmos, no se habla de panel Quantum Dot, no se habla de nada. Dejémoslo como que no sabemos qué diablos está pasando. El C8 no nos aparece. Pero, de en una tienda, sí nos apareció. Ripley es una tienda departamental de acá de mi país, que sí tiene a la venta este producto a un precio bastante conveniente en su tamaño de 65 pulgadas. Veamos qué es lo que parece. Visualmente, podemos ver que ahí tiene la parte de abajo del onquio. Entonces, este televisor no es la serie 8. Este televisor corresponde a este televisor, que es el televisor norteamericano C8, que es un televisor anexo de gama baja o gama de entrada, que la gran gracia que tiene es que tiene Dolby Vision y Dolby Atmos. Por ejemplo, veamos qué más tiene. Así es como presentas tu producto, no como lo estábamos viendo recién. ¿Por qué? Porque ya tenemos claro. Lo primero, los tamaños. Dolby Vision, Dolby Atmos en grande, onquio speakers, perfecto. Android TV, maravilloso. Muy buena opción también. Quiero que entiendan que no lo estoy denostando en ninguna forma, sino que estoy tratándoles de entender. Y ojo, estamos en TCL India, porque eso es otra cosa que tienen que entender. Este producto, yo dije en Estados Unidos por error, este producto, la línea C8P8, nosotros heredamos los TCL de India directo. No tenemos nada que ver con los TCL que se hacen para el mercado norteamericano, el mercado o algunos países del mercado europeo. Nosotros tenemos los de TCL India, para que si alguna vez buscan el equivalente para afuera, no lo hagan buscando en Estados Unidos, México o en Europa. Busquen en India, porque es la que tiene los mismos televisores nuestros. Y así te vas a encontrar por último con páginas mucho más trabajadas, donde te van a explicar qué es lo que estás comprando. Veamos entonces qué hay detrás de este televisor, porque si nos quedamos por Ripple, vemos que nos dicen que es un gran televisor smart, que tiene imagen a otro nivel, que tiene nuestras apps favoritas, que tiene inteligencia artificial. No nos dice nada técnico. O sea, es realmente, en ese sentido, yo sé que mis máquinas buscan más información. Cuánto es el brillo, qué es lo que cubre, etcétera. Especificaciones. Nos dice acá que tiene bluetooth, que es de 124 y sería. Nada, no tenemos nada. Veamos comentarios de la gente. Nadie ha comentado nada. ¿Se fijan? Eso es lo que yo hablo. Por eso no me gusta mucho hablar de TCL en mi país, porque encuentro que el manejo es pésimo. Pero vámonos entonces a la versión, a la de India, que estaba... ¿Dónde la vimos, muchachos? ¿Dónde la vimos? Denme un segundo. Acá está. Que en India sí se dieron el trabajo de poner bien cómo corresponden los televisores. Y vamos descubriendo qué es lo que tiene. Pues descubramos qué es lo que tiene esta televisión. Podemos ver efectivamente que tiene el sistema de inteligencia artificial. Ok. Es 4K UHD. ¡Genial! Ahí podemos ver que nos explican qué es 4K. Es HDR Pro. Ya he dicho que el Pro son esos nombrecitos que ponen. Ya. Acá está. Microdimming. Acá que quede claro. El microdimming, ¿qué es lo que hace? Analizar el contenido de la TV en zonas separadas para ajustar el brillo y la oscuridad de forma intergencia. No tiene nada que ver con mini LED. Para los que me han preguntado eso, yo sé que hay otros que dicen no, yo voy a tomar China. Pero es que ustedes no saben la cantidad de preguntas que me llegan de cosas que ustedes de repente creen que son obvias. Y no lo son. Podemos ver entonces acá el tema del mini LED. Del microdimming. El imbécil yo diciendo mini LED ahora. Y acá podemos ver que tiene la app. Esto es muy bueno. Tiene Android 3B. Por lo tanto puedes acceder a todas las apps del Google Store. Eso te permite instalar un montón de cosas y para muchos va a ser sumamente primordial. Acá dice Google Play Games. No, no sé si tiene el auto game mode que anunciaban los modelos norteamericanos. No, en ninguna parte dice eso. Ya. Dice que puedes jugar, que puedes ver películas. Ok. ¿Dónde está lo importante? El Dolby Atmos, Dolby Vision. Ya. Certificado para Netflix. Ok. Ya. Acá estamos. Dolby DTS. Ya. Tiene Dolby DTS. Genial. Bueno. Bluetooth. Ya. Onkyo. Especificaciones. Veamos. Tu, 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 tu. Acá encontramos ya algo. Dolby Vision. Genial. Eso es muy bueno. Por otra parte es un panel de 60 Hz. A tener ojo con eso. Ah, no. Es el... Eso es muy bueno. Acá podemos ver efectivamente que dice certificado para Dolby Atmos. Podrían colocarlo en grande. Si tienen la certificación Atmos, por favor trabajen mejor y eso. Lo encuentro genial. Ya. En India nos dicen efectivamente que este televisor sí es Dolby Vision y Dolby Atmos. ¿Cuál sería como mi visión de este televisor? Bueno. Me encuentro que es un televisor bastante bueno. Así está muy económico. Es un televisor que les insisto por las mediciones que hicimos con los patrones nos pasa los 350 nits. Y no confundir para nada. Por favor no digan serie 8. No tiene nada que ver con la serie 8. La serie 8 es para afuera. Ya vimos cuánto vale. Ya vimos lo que tiene. Tiene mini LED que me encantaría poder ponerle las manos encima y acá no puedo. ¿Por qué TCL no nos trae esos televisores? Bueno. No vamos a preguntar ese tipo de cosas. La verdad que yo ya me aburrí preguntándolo y por eso que yo destaqué tanto a Isense. Porque Isense cometía el mismo error y este año por primera vez se arriesgó a traer un televisor de los que lleva a Estados Unidos como el H8G. Por supuesto le quitaron algunas cositas ya que no sé. Pero lo trajeron. Y eso por eso lo aplaudí tanto. TCL todavía no escucha. Todavía no quiere hacer eso. O todavía a lo mejor no puede. Anda a saber tú los contratos que tiene. Pero sí podríamos por último trabajar más la página web para entregarle por último esta información. Acá tengo ya más claro que es lo que tiene el televisor. Miren. Para salir de dudas encontré que efectivamente este televisor también se podía encontrar en Estados Unidos. Ah no. Estoy en Amazon India. Bueno. Pensé que en Estados Unidos no estoy en Amazon India. Pero acá tenemos más información. A ver. A ver. Vamos a ir bajando porque Amazon es bien cuidadoso. Eso me gusta Amazon a mí. Acá está. Podemos ver que es Amazon. Es India por si acaso. No es Amazon norteamericano. Podemos ver ahí más tecnicismo. Acá sí nos dicen Dolby Vision. HDR10 Plus. Genial. White Color Gamut. Micro Dimming. No confundir con Mini LED. Ya. Ya acá sí nos dicen Dolby Atmos. Son que ODTS. Perfecto. Ahora lo tenemos claro. El televisor sí tiene Atmos y tiene Dolby Vision. Pero anda a saber tú si Netflix está certificado para Dolby Vision y Atmos en el televisor. Si esto es todo una entidad de Atmos que hay. ¿Qué es lo que a mí me molesta también esto? Lo que vamos a ver ahora. Acá podemos ver por ejemplo solo todo una página que yo ocupo harto. Porque tú pones el modelo y te dice inmediatamente dónde está disponible y el precio más económico. Esto te ayuda mucho a la hora de comprar un producto tecnológico. Y los usuarios pueden opinar. Y acá tenemos muchos usuarios. Por ejemplo acá tenemos chicos como José Barriva que tiene su canal de YouTube. De hecho una muestra del... que los invito a verlo. Ahí está. Él tiene una muestra para que puedan ver sus primeras impresiones del C8. Pero miren. Fíjense la gente. Esto es Dolby Atmos. Hay alguien que lo tiene. Será la misma versión de Amazon. Acá por ejemplo alguien dice algo muy cierto. Como televisor Android TV quizás es el más barato. Si Elisense hubiese tenido Android TV habría sido pero mi recomendación total. Bueno de hecho lamentablemente por el precio no tiene mucha competencia. Pero si este hubiese sido Android TV habría sido. Yo creo que lo habría recomendado por Sobre Elisense a pesar de sus 350 nits. Acá varios por ejemplo comentan que sí lo están esperando porque el precio es muy atractivo. Acá por ejemplo alguien dice que estuve investigando que el modelo TCL C8 USA. ¡No! ¡India! No es USA. Se parece el Amazon. Es el indio. No confundir con USA. Series USA tiene otras cosas. No caigamos en esos errores porque se confunde la gente. Mira, acá hay otra persona que dice lo mismo. También el panel es 350 nits. Ya, eso quiere decir que mi patrón no andaba tan lejos de lo que me comentó. Micro dimming hace su pega. Es decir, ¿qué es lo que hace el micro dimming? Te ayuda con esto. Con esto precisamente porque te hace percibir como cuando te hace percibir mucho más brillo y te ayuda mucho con los negros. Pero acá por ejemplo él me dice, él dice que en Netflix no aparece el logo Atmos. Pucha, no quiero ser tan mal pensado y pensar que al igual que en Isense acá le sacaron cosas al televisor. El problema es que yo en el estado de nebulosa de este televisor no puedo arriesgarme a tener ese televisor y después tener que qué sé yo. Decirle a alguien más que, oye, llévate un televisor que yo no estoy absolutamente recomendando. Entonces me parece poco. No, no, no me gusta. Por eso que no lo adquirido. Pero estoy en este televisor con ustedes viendo ahora. Me encantaría por ejemplo que usuarios que tengan este televisor nos comenten su experiencia en comentarios. Si no estás de acuerdo conmigo, por favor, ponlo. Estás invitado acá. La idea es que ustedes se puedan expresar también sin ningún problema. Acá hay varios muchachos que comentan. A ver, pero acá... Pero la calidad de imagen es muy buena. La barra de sonido Onkyo se escucha excelente. Mucho mejor que la anterior, el G, Garman & Cardon. Hay gente que por supuesto no tiene por qué tener una barra de sonido ni un televisor y para ellos es muy importante el tema del sonido y es bueno saber que esta tele cumple en Onkyo. Quiero que entiendan que yo no me estoy quejando del modelo del televisor. Si se fijan en ningún momento lo he hecho. Me estoy quejando sobre el manejo de la marca, cómo nos va a conocer los productos. Acá tenemos un montón de usuarios confundidos y no veo a nadie respondiendo de la marca. Y ese es otro punto que yo lo leí incluso con Estados Unidos. El soporte que tiene ese TCL parece que no es de los mejores. Porque estuve leyendo en la serie 8, que es la de 2000 dólares, y había usuarios con problemas que se quejaban que no les respondían o que no les satisfacían sus casualidades. Fíjense acá las preguntas. Hola, ¿tiene dual band? No, si tiene. Alguien aclarando entre los propios usuarios. En comparación a esta y alicense H8G, que le insisto, son las dos que están en pelea. ¿Cuál es mejor? No lo sé. Ronald, la verdad que yo no he probado el TCL. El H8G es maravilloso, pero tiene el sistema operativo horrible de Isense. Pero por otro lado es maravilloso. Tiene Full Array, etc. Es súper lindo. El TCL, por lo que estoy leyendo acá, es muy buen televisor y tiene Android TV. El único contra sería, te insisto, que no sabemos si funciona bien el WM. El problema es que está en tamaño grande. Si pillara un tamaño en 50 pulgadas, por último la compro para que salgamos todos de dudas. Voy a ver, ¿eh? Voy a ver, muchachos. Voy a ver, muchachos. Voy a ver, porque el tema del Dolby Atmos, si no encuentro solución, por último me voy a conseguir una. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna información sobre esta TV? ¿350 nits de Máximo de Brillo? ¿Siguen avisando eso? ¿En algunos lugares pone que este TV? Si le dicen que es efectivo, ¿qué tiene? Sí, entonces tiene, tiene. Puede que, ojo, Netflix no tiene por qué tener Atmos en todos lados. Les cuento, por ejemplo, que Netflix en Fire TV, que es certificado Atmos, certificado Dolby Vision, no tiene Atmos. El Atmos tienes que meterte a la página de Netflix y te indica dónde está. Así que no confundirte. Efectivamente este televisor tendría Atmos y Dolby Vision, pero yo creo que Netflix no lo tiene certificado para este televisor y solo tira Dolby Vision. Lo mismo que hace con el Fire TV. Ya. No, muchachos. Voy a ir cerrando para la suma. La verdad que si me preguntan por TCL S8, en vista de todo lo que he leído, en vista de lo que me han reportado, en vista de lo que yo he visto acá, yo lo recomendaría si lo encuentras muy barato o si necesitas tener un televisor de 65 pulgadas muy económico. Tienes un televisor que tiene un buen 4K, que no brilla mucho, así que te recomiendo que lo pongas en una habitación que esté bien iluminada, no para una habitación oscura. Tiene Dolby Vision, Dolby Atmos, así que genial. Puedes ver tus películas, etcétera. Pero si necesitas para una habitación oscura, decántate por la ICENSE por el tema de que tiene panel Full Array, entonces te entrega muchos mejores negros. Voy a seguir investigando este tema y voy a responder esa pregunta la próxima semana. ICENSE H8G o TCL S8? TCL S8. Me comprometo a eso. Vamos a averiguar. Voy a trabajar con este patrón. Voy a ver si me logra enviar metraje. Vamos a ver qué podemos hacer y les voy a tener esa respuesta la próxima semana. De momento, el televisor se ve muy interesante. A precio económico, dedo para arriba. La marca, dedo para abajo. O sea, por favor, fíjense el caos y el desorden que hay para poder entender algo que debiera ser mucho más simple. Abrazos gigantes, los quiero mucho y por favor quiero que entiendan, no estoy criticando el televisor. Simplemente estoy criticando el manejo que la marca hace con el consumidor para atraer las cosas, etcétera. Me parece súper interesante el televisor y al parecer el único punto débil sería, bueno, por supuesto que es retroiluminada al parecer desde los bordes, por lo tanto debe tener negros, grises y que tiene un brillo máximo muy bajo que es de 350 nits en HDR, lo cual es malísimo, como dice acá Esteban, para HDR y para Dolby Vision. Pero en realidad por ese precio no sé qué hay más con Android TV. En eso tiene mucha razón otro chico que estaba comentando ahí. Ya muchachos, un abrazo gigante, gracias por suscribirte y hoy día espero haberles respondido esa consulta. ¿Cuál es el problema de máquina con TCL? Hoy día ya lo saben, ese es. Y pudimos saber esto también, conocer la TCL C8, adentrarnos en ella y voy a seguir investigando. Vamos a hacer un vídeo pronto de HC, voy a ponerme ahora mismo, hoy día mismo voy a hablar con el patrón, a ver qué podemos hacer. Y la próxima semana vamos a hacer un vídeo dedicado a ICNCH8GSL versus TCL C8, a ver cuál de las 12 podemos recomendar más. Ya, un abrazo gigante, los quiero mucho, gracias por suscribirte y gracias, si es que te hiciste miembro de la Nación Mestina, en www.patreon.com.selectomestina4k. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chau, chau. Un abrazo gigante, que estén muy bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.